Aquí le informé que hace unos días José María S. fue absuelto del delito de homicidio contra Paulina Camargo, la joven embarazada, desaparecida en el año 2015, cuyo cuerpo no ha sido encontrado. Sin embargo, José María sigue en prisión por el delito de desaparición de persona. Al respecto, los padres de él, los padres de José María, celebraron la determinación del juez y dijeron que tanto su hijo como la familia Camargo Limón han sido víctimas de una mala investigación durante los nueve años que lleva este caso. La próxima audiencia será el 23 de abril. La madre de Paulina teme que José María vaya a ser puesto en libertad. Nuestro hijo es inocente, lo sé como madre y me pongo en el lugar de la señora Paulina, que también está sufriendo, está sufriendo porque aún no encuentra a su hija. Yo sí les quiero pedir de favor a las autoridades que hagan su labor, que investiguen, que den con el paradero de Paulina para que mi hijo pueda y demostrar que mi hijo es inocente. Gracias por ver el video. Gracias.